Hay una forma muy fácil y rápida y además segura de enviar dinero a Venezuela y es a través de Mipapaya.com. Entra a este site www.mipapaya.com y allí podrás abrir una cuenta de forma gratuita y desde tu cuenta de banco y hasta la persona que le vas a enviar en su cuenta de banco lo puede retirar en efectivo y hasta en dólares en menos de dos horas pero escúchame bien a diferencia de otra gente que no es ni segura ni rápida después de 80 dólares ni siquiera tiene comisión señores esto es fácil esto es una papaya es Mipapaya.com es la forma más fácil rápida y segura de enviar dinero estamos en más de 10 países estamos aquí además ya con Fernando Javier que está allí pendiente porque nos están preguntando algo en las redes. Mira si hemos recibido muchísimos mensajes y preguntas Fernando y particularmente está preguntando Patricia París si Delsa Solórzano estará en la primera en esta candidatura presidencial y si tendría chance de ser presidenta. vamos a ver qué dicen no sé quién es es que hay cosas que es mejor mirar las cosas bien no a lo loco a ver tenemos el mago tenemos los enamorados tenemos la fuerza en estos momentos realmente nos hablan como una intención si es verdad que tiene la carta de la fuerza por lo cual tiene muchos inconvenientes al lado de esa persona y eso puede ocasionarle que le cueste mucho llegar a un largo periodo o en el sentido de crecer más creo que tendría que esforzarse muchísimo y sobre todo quitarse algún lastre que ya tiene al lado sin ese lastre puede hacer más cosas y puede tener movimientos caramba lastre bueno pero mira lo que también la gente está comentando es que la cava podría saltar la talanquera precisamente en vista de las elecciones qué dicen tus cartas la cava viene con fuerza la cava es una persona que aunque es un cabra loca y lo digo con cariño y con respeto pero es lo que hemos visto pues sí pero lo es yo se me digo que todas las cabras tiran al monte y la cava es así pero qué ocurre que es una persona que cae bien sabes que a muchos tanto personas del régimen tanto personas opositores le cae bien la cava a él tiene la luna tiene el papa tiene los enamorados o sea que yo no descarto realmente que la cava intente hacer cualquier tipo de jugada realmente para poder realmente llegar al poder y si él también te digo una cosa si él se obsesiona con el poder él está dispuesto de organizar cosas nuevas pero sobre todo porque el ansia es de poder qué ocurre también os digo una cosa familia cuando tenemos mucha ansia en las cosas las cosas también se detienen y yo creo que realmente eso le puede llegar a ocurrir realmente a la cava que tanta ansia de poder tantas cosas por el camino se le pongan muchísimas trabas pero vuelvo a repetir la cava la idea es llegar al poder la cava tiene todo su objetivo ahí puesto y sobre todo él tiene varias estrategias y vuelvo a repetir las estrategias también que ha ido sembrando son también con los opositores con algunos no con todos ay tú tú sumamente claro pero obviamente muchísima preocupación porque el lenguaje corporal de padrino lópez nos da señales de que él está muy nervioso y ansioso en estas últimas apariciones astrológicamente y según tus cartas qué va a pasar con padrino lópez vamos a ver padrino lópez que dicen tenemos la muerte ahí los enamorados tenemos la luna a ver si es cierto que algo negativo está ocurriendo por ahí yo creo que algo ha pasado algo que a lo mejor no sabemos que desconocemos pero realmente hablan también aquí negocios hablan de empresas así que no sé si también alguna empresa se le esté cayendo o que vaya a haber alguna intención de controlar sus empresas o que vayan a hacer una investigación supuestamente de empresas es lo que dicen las cartas y yo creo que va por ahí va con el tema monetario económico pero también está preocupado porque están muy pendientes de él y él a lo mejor mira la energía que fuerte impresionante ahí volvió Fer perdimos un momento la señal hay que sí claro sin teletransparente y yo digo todo lo que puedo decir hasta donde puedo también lo digo claro, claro, claro oye, por cierto, quería preguntarte porque hay fuertes rumores de que hay dinero que se le está pagando a gente a espaldas de Maduro dinerito que está saliendo de Miraflores y Maduro no tiene idea ¿qué dicen tus cartas? pues que, a ver, el dinero se está moviendo en Miraflores y se está moviendo en todo Venezuela o sea que realmente podemos decir que os dije esto hace unos meses que venía dinero para Venezuela o sea, quiere decir el dinero, fíjate las cartas encima están aquí los enamorados, el diablo y la estrella lo que nos está indicando que realmente el dinero sí se está moviendo que se estén dando unos para otros para llegar a acuerdos para hacer negocios para hacer business también incluso a lo mejor para hacer licencias de aperturas de negocios o papeles o documentos o visados o cosas así hablan de mucho movimiento de dinero aquí mucho más de lo que nos imaginamos no lo suficiente como debería de ser no lo suficiente para poder pagar a los maestros ni a los policías ni a la gente que trabaja ¿vale? que yo creo que ya es hora también de pagarles las cosas también a los maestros ¿vale? que son muy importantes en nuestra vida ¿vale? como es la cultura y realmente ¿qué ocurre? aquí todavía faltan problemas para venir y yo no descarto de que algo más vuelva a suceder que vuelva a salir la gente otra vez a las calles ¿eh? bueno, precisamente acá yo voy a hacer esta pregunta que está en el canal de YouTube porque Doris Castro está hablando precisamente de la situación de Cuba y que ¿qué va a pasar? astrológicamente según tus cartas ¿qué va a pasar en Cuba? ella está desesperada realmente por la situación que se vive dentro de la isla Cuba está ya en transiciones y movimientos Cuba ya no le ya yo lo dije o sea de hecho ha salido creo que una noticia hace unos días porque me lo pasan vosotros por las redes arroba en Instagram arroba Fernando J. Coach y ella me dice oye Fer que algo pasa con Estados Unidos que ya le va a entrar claro que le va a entrar a Cuba es que no le queda más remedio es que Cuba se está quedando atrás de todo de todo o sea y como no le metan dinero a Cuba sobre todo en La Habana La Habana está a punto de destruirse y caerse o sea quiere decir que un viento huracanado fuerte o un temblor mayor de lo normal La Habana se queda sin muchos muchos edificios y con muchas pérdidas de personas y yo creo que realmente por ahí viene la situación vienen inversionistas vienen tal y en el fondo tiene que aperturar Cuba porque Cuba realmente no se puede quedar en los años 40 desgraciadamente que es como se ha quedado y como está con todo respeto por la gente es maravillosa y hermosísima en Cuba Pues precisamente hablando de aperturas uno que está temeroso de la apertura de la frontera es Freddy Bernal precisamente estábamos hablando que Petro ahora está diciendo que debería hacerse un encuentro de cultivadores de hoja de coca y de pasta de coca y que va a pasar con esto ¿a qué le teme Freddy Bernal a la competencia? Pues a mí yo es que no quiero entrar ahí porque yo tengo mi propia opinión y el Fer cuando habla luego pasa muchas cosas pero mira tenemos las acerotisas tenemos el carro tenemos el diablo o sea quiere decir que aquí hay acuerdo de algo aquí va el movimiento supuestamente de coca por algún lado no sé si para venderlo medicinalmente o para venderlo en farmacias o para hacer otro negocio detrás pero que realmente hablan de eso y que vamos a seguir escuchando mucho este tema lo vamos a seguir escuchando durante mucho tiempo hay algo ahí que está oculto y obviamente supuestamente las cartas pues dicen que no va a salir toda la verdad de ese movimiento Fernando Fernando cuéntame un poquito de tu paso imperial vamos a tener live hoy no hoy no tenemos live pero realmente ya sabéis que si realmente necesitas una ayuda extra y necesitas que te ayudemos a responder tus dudas pues estás tardando yo prefiero que me venga con una duda que lo dejéis con 50.000 que luego me volvéis loco pero si quieres saber la verdad y nada más de la verdad de lo que vemos nosotros no lo dudes manda un whatsapp ahora mismo al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y podrás hacer una consulta con tu amigo Fer o con mi hermoso equipo los mejores profesionales porque he traído los mejores y además con un precio también a ver si muchísimas gracias más 34 682 585 651 confía en mí y confía en mi equipo chicos que tengáis una semana maravillosa de luz de amor mucho 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 amor os quiero y abrazos de luz para todos vosotros así es y con eso nos vamos a un corte comercial y regresamos con Chic y mucho más ya venimos mira pero es tu intención